Los momentos de terror captados en las carreteras pueden ser impactantes y perturbadores. Estos eventos a menudo involucran accidentes automovilísticos, condiciones climáticas extremas, conductores imprudentes o incluso encuentros con animales. Sin embargo, también podemos encontrarnos con inexplicables grabaciones de sucesos extraños y lo sobrenatural, cuando aseguran captar cosas paranormales, como extrañas presencias en la oscuridad o siluetas fantasmales. En este nuevo top presentaremos 5 momentos de terror que han sido captados sobre las carreteras. Número 5. Esta es una grabación subida a Reddit. Mientras iban en una motocicleta sobre una carretera en las montañas, captan una figura extraña que se va desplazando perdiéndose entre los árboles. Viendo de cerca y a cámara lenta, no se puede tallar bien lo que es esta cosa, igual pudo haber sido un animal. Pero por su apariencia, el dueño de la grabación cree que pueda ser una figura fantasmal. Número 5. Esta es una grabación subida a través de los árboles. Número 5. Esta es una grabación subida a través de los árboles. Número 4. En este puesto tenemos una impactante grabación captada sobre la carretera. Desde dentro de un vehículo, observan y videograban un extraño fenómeno que ocurre en el cielo, donde da la impresión que una luz verde está proyectando o lanzando un rayo hacia la tierra. Este suceso ocurre en una zona en el campo. En los comentarios del video original, algunos señalaban que esa luz verde estaba siendo proyectada desde la tierra. Otros decían que podría ser un objeto del espacio, es decir, un ovni. ¿Tú qué opinas? Número 3. La siguiente grabación dicen fue captada por una patrulla que estaba circulando por un camino desastroso en el campo, y al fondo se puede ver una extraña presencia parada entre los árboles, que lentamente se mueve hacia atrás. Al parecer los oficiales no se percatan de la extraña entidad, que bien pudo ser una persona. Cuando se va acercando a la patrulla, ahí acaba la grabación. Veamos el video. ¿Qué demonios crees que haya sido esta cosa? ¿Un fantasma o una simple persona? 2. Mientras circulaban por una zona oscura en un coche deportivo, captarían una extraña silueta a un lado del camino. En las imágenes se puede ver la misteriosa entidad de blanco parada y también podemos escuchar que le tocan la bocina del coche, pero estos continúan su camino a gran velocidad. Viendo de cerca y a cámara lenta, parece ser un letrero colocado ahí o incluso un árbol pintado. Sin embargo, la grabación se viralizó en la comunidad del misterio. Veamos el video. ¡Gracias! Número 1 En ese puesto tenemos una grabación captada sobre la carretera en Argentina. Recientemente este clip se ha viralizado en varios canales de lo paranormal y es que varios testigos que circulaban por la ruta 221 de San Vicente se encontraban con esa misteriosa entidad caminando en la oscuridad. Incluso algunos testigos decían no ver el rostro de esta presencia, es decir que creían que era algo sobrenatural. Muchos incluso hablaban que podría ser el espíritu de alguien fallecido o la Llorona. Veamos el vídeo. ¿Qué pasa? Y ahora ve que paramos y... Ay, miñevinas, ¿por qué te escuchas? Miñevinas, ¿por qué te escuchas? ¿Y eso qué es? No, para mí, me estás haciendo gracioso. ¿Gracioso? Sí, duroso, ¿no, para mí? Y ahora a ver que paramos y... Ay, miñevinas, ¿por qué te escuchas? Miñevinas, ¿por qué te escuchas? A pesar de todo esto, el fin del misterio llegó con esta otra grabación, donde vemos a un vehículo detenido y el conductor hablando con esta persona, que al parecer era un hombre vestido con ropa de mujer. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! sin embargo cualquiera que se encuentra esta presencia en el mismo escenario de noche y en plena oscuridad podría creer que sea algo paranormal tú qué opinas y y y y y y y y